Hola, hola. Hola, hola. Soy Padre Adam. Llegando y comentando y compartiendo. Llegando, comentando y compartiendo. Saludos para todos ustedes. Saluden, saluden. Comenten si se está escuchando bien. Comenten si me escuchan bien ustedes. Comenten, comenten. Hello, hello. De dónde me están saludando, llegando y comentando y compartiendo. Ya saben ustedes, saludos para todos ustedes. Saludos cordiales. Los amo muchísimo a todos ustedes. Hello, hello. Hello, hello. Llegando y compartiendo y comentando. Hello, hello, chicos y chicas. Encantado yo de ver a todos ustedes este domingo. Saluditos, saluditos. ¿De dónde están ustedes llegando? Saludos este domingo bonito para todos ustedes. Llegando, comentando y compartiendo. Saludos para todos y todas ustedes. Los amo muchísimo a todos ustedes. Me da tanto gusto de poder saludarlos este bonito domingo. Saluden, saluden, saluden todos. Me encanta que se están uniendo este domingo. Pongan ustedes todas sus intenciones que tengan. Por favor, estoy leyendo todos sus comentarios. Feliz Día de las Madres a todos ustedes. Mamás, a todas las madres. Es Día de las Madres aquí en Estados Unidos y también en México, 10 de mayo, que es mañana, es el Día de las Madres. Nunca se me va a olvidar mi mamá. Nunca cuando nosotros estuvimos creciendo en Polonia, yo y mi hermano, mi mamá nunca comía hasta que yo y mi hermano comíamos. Y después, si sobraba algo, comía ella. Ese es el corazón de la Madre. ¡Es tan bonito tener Madre! Que hasta el mismo Dios quiso probar ese amor de la Madre. ¿Saben ustedes? Porque Dios también tiene Madre. Cada vez que algunos de otras religiones nos tiran a nosotros los católicos y dicen, no, ¿ustedes por qué celebran tanto a la Virgen María? Yo siempre les digo, porque yo sí tengo Madre. No sé tú. Yo no estoy desmadrado como muchos. Yo sí tengo Madre. ¿Saben ustedes cuál es la primer palabra que yo aprendí cuando llegué a México? Era la palabra Madre. Porque ya en saber la Madre ya sabes todo, ¿no? Porque los mexicanos usan la Madre para todo. No te dicen hasta la Madre, me fue a la... Todo, todo, todo eso, ¿verdad? Entonces, porque la Madre es lo máximo para nosotros sentirnos amadreados, ¿verdad? Amadreados se dice, comenten pues, ¿por qué no comenten? Se dice, cuando te sientes que sí tienes Madre, que estás acompañado, el Dios de nosotros es el Dios que nos acompaña, Emanuel, Dios con nosotros. El Dios que vino a compartir nuestra existencia, cada una a estar con nosotros. Y eso es lo que pasa cuando te sientes que tienes Madre. Ustedes tienen Madre, por eso es tan importante siempre tener a la Virgen de Guadalupe en nuestras vidas, porque ella vino a un indígena que se sentía pisoteado. No se apareció ella a un obispo o a un español. Ella se apareció a un simple indígena, olvidado por todos, marginalizado. Y ella le dijo estas palabras, ¿no soy yo aquí que soy tu Madre? Por eso, al mexicano, lo máximo es tener la Madre. Yo, ¿saben ustedes? Yo, cuando estaba creciendo en Chicago, al lado de nosotros, yo vivía en un basement, en un sótano, con mi familia, en Chicago, cuando nos venimos de Polonia. Y al lado de nosotros vivía también una familia mexicana. Yo no hablaba inglés, ellos no hablaban inglés, yo no hablaba español en ese tiempo. Ellos no hablaban polaco, ¿ok? Entonces, yo fui a su casa y me hice muy amigo con el muchacho de esa casa. Es uno de mis grandes amigos hasta hoy en día. Y cuando yo vi a la Virgen de Guadalupe, yo sabía que yo ya estaba en la casa, porque en mi casa también teníamos nosotros la Virgen Morena, que es la Virgen de nuestro país. Ella nos unió. La Virgen de Guadalupe, que es lo máximo. ¿Qué significa la palabra Guadalupe? La mujer que pisotea el demonio. ¿Y cómo lo pisotea? Por eso, cuando ustedes ven a la Virgen de Guadalupe, ella tiene el serpiente debajo de ella, porque ella pisotea el demonio. ¿Y cómo lo pisotea? Orando. Por eso ella aparece orando, se aparece orando y aparece bailando. Por eso tiene su rodilla doblada. Esa es una señal para los aztecas que ella estaba bailando. La alegría. Por eso tienen que ser como el Padre Adam, ¿verdad? Alegres siempre, ¿no? ¿Ok? Sintiéndose en medio de todas las madrizas que nos llegan de todos nuestros enemigos, sintiéndonos re bien, bendecidos, porque la alegría y la oración mata y pisotea al demonio. A eso los invito a ustedes. Eso es lo que nos enseña nuestra gran madre de Guadalupe. Sí tenemos madre nosotros. Feliz día de las madres a todos. Me dio mucha tristeza. Ustedes saben, hace dos días que yo subí las fotos del muchacho Ángel, se llamaba, que hace dos años se suicidó de 14 años. Él se suicidó de 14 años. Ese muchacho aquí en el pueblo de donde estoy yo ahorita, se tomó su propia vida y subió la foto de él hablando de mi certeza de que él está en el cielo, de que Dios lo acogió en el cielo. Y dije yo allí en ese post que puse la historia de Santa Teresa de Ávila, que tuvo visiones de nuestro Señor Jesucristo. Y ella tenía la experiencia de que su propio hermano se suicidó, se tiró, se tiró debajo de un puente y se ahogó en el río su hermano de Santa Teresa de Ávila. Y ella también pensaba, como muchos piensan y llegan conmigo y dicen, padre, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi hijo? Que se suicidó, que se murió, no se confesó. ¿Qué pasó? Muchos de ustedes piensan eso. ¿Dónde están? Están en el infierno, están en el purgatorio. Muchos de ustedes piensan eso. Por eso tienen mucha angustia y mucho dolor. Y ella le preguntó al Señor Jesús, ¿qué pasó con mi hermano? ¿Dónde está? Y el Señor Jesús le contestó a ella, Teresa, Teresa, entre la puente donde se tiró tu hermano y el agua donde se ahogó, estaba mi misericordia. Entre la puente y el agua estaba mi misericordia. Lo alcanzó al hermano de Santa Teresa de Ávila. Y yo dije que también esa misma misericordia alcanzó a Ángel y Dios lo acogió al cielo. Y luego los persinados salieron, los sepulcros blanqueados, todos los pedoros religiosos. No, toda la gente de la religión detesto las personas que viven de la religión. Yo no soy de ninguna religión. Yo soy de Cristo. La religión mató a nuestro Señor Jesucristo. Los religiosos, fariseos, escribas, toda esa gente mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y salieron hace dos días también, todos ellos, y dijeron, ¿y este muchacho si no se arrepintió, se fue al infierno? No, 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 no. Si tú crees en un Dios, y estaban comentando, por eso yo quité ese post, porque yo dije, ¿qué tal si la familia de este muchacho, su mamá o su papá ven estos comentarios? No les quería yo causar más dolor de lo que ya tienen. Pero si tú crees en un Dios que mandaría a un muchacho de 14 años, que estaba tan dañado psicológicamente, que estaba tan destrozado, tan angustiado psicológicamente, en tanta depresión, que se tomó su vida, porque la gente que se toma su vida están enfermos. Si tú crees en un Dios que mandaría a una persona así al infierno, ¡quédate con ese Dios! ¡Yo no lo quiero! Ese no es mi Dios. Mi Dios es amor. Mi Dios es amor. De eso habla la segunda lectura, hoy, de este domingo, de la primera carta de Juan. Queridos amigos, amémonos los unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios no es un ogro. Toda esa gente cree en un Dios que es ogro, que es un ogro, que manda a las personas al infierno, porque así viven ellos, mandando a la gente a la chin, ahí va a decir yo una palabra, a la china, ¿no? Mandan a la gente al infierno, viven odiando, viven juzgando, y por eso creen en un Dios así. No pueden ellos creer en un Dios que perdona absolutamente todo. Un Dios que es misericordia pura. En el libro de Talmud, que es el libro más sagrado para los judíos, que explica la fe judía. Y ustedes saben, nosotros somos judíos, no más bautizados, porque nuestro Señor Jesucristo era judío. Y ahí nos explican los rabis judíos, que después de la partida del mal rojo, cuando los israelitas cruzaron el mal rojo, y se salvaron, y los egipcios se hundieron en el agua, en el mar, en el cielo, hay una pachanga, y una pachangota grande, una fiesta grande, está en el cielo, y los ángeles están celebrando, porque se salvaron los hijos de Israel. Y Dios está en un rincón, todo agobiado, chiando, Dios está chiando, no solamente llorando, sino está chiando, todo triste está Dios. Y le preguntan los ángeles, ¿Y tú por qué no estás celebrando? Le preguntan a Dios, ¿No estás feliz de que tus hijos escaparon de Egipto, de la esclavitud? Y Dios mira a los ángeles y les dice, ¿Cómo puedo yo estar feliz si mis hijos se me ahogaron en el mar? Ese es el corazón de Dios, que no está feliz, si no tiene a todos sus hijos con él. Yo voy delante de ustedes, dice el Señor Jesús. Voy delante de ustedes para prepararles un lugar, para que donde esté yo, también pueden estar ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy delante de ustedes para prepararles un lugar, para que donde esté yo, también puedan estar ustedes. Dios es esa mujer que barre toda la casa. Teniendo diez monetas, se le pierde una, dice la Biblia. Y ella barre toda la casa, buscando esa única moneda perdida, porque Dios no se siente completo. El número diez en la Biblia es el número de lo completo. Nueve es lo incompleto. Dios no se siente completo sin tener los diez. Dios quiere tener a todos sus hijos con él. Ese es el Dios en el cual creo yo. No un Dios que manda a las personas al infierno. Ese muchacho estaba viviendo el infierno aquí, en su depresión. El infierno en la Biblia es un basurero. Afuera de la ciudad de Jerusalén estaba el basurero. Gehenna se llama en la Biblia. La Gehenna era el basurero. ¿Cuántas personas están viviendo en el basurero ahorita? La definición que da el catecismo de la Iglesia Católica del Infierno es la ausencia de Dios. Donde no hay Dios, hay infierno. Y Dios es pura felicidad, pura alegría. Ese es el cielo, la presencia de Dios. Dios ha venido a sacarnos a cada uno del basurero en el cual nos encontramos y en el cual nos metemos unos a otros. Cuando yo vivía en Oaxaca, teníamos un ministerio en la parroquia que iba al basurero de la ciudad a tratar de ayudar a toda la gente que iba al basurero a salvar algo para poder vender después. Y un día regresaron ellos del basurero de la ciudad con una niña de seis años. y esa niña la abandonó su propia madre en el basurero y la trajeron y me la trajeron a mí. Y cuando yo la vi, le dije, tú tienes hambre, ¿verdad? Y ella dice, sí, le traje un pan mexicano y algo de la leche y se lo puse enfrente de ella y me fui a llamar al huerfanatorio a las monjas para que vinieran por la niña y regreso después de un tiempo y veo que la niña solo se comió un poquito del pan y se tomó algo de la leche y le digo, ¿no que tenías hambre? ¿Por qué no te has comido todo el pan? ¿Y por qué no te has tomado toda la leche? Y ella me mira a mí y me dice, es que los estoy guardando para mi mami. Los estoy guardando para mi mami. Mi mamá va a regresar por mí, dijo la niña, y mi mamá tiene hambre. Ella va a regresar por mí, ella tiene hambre. Mi mamá va a regresar, dijo ella. Esa mamá nunca regresó por su hija. Pero Dios en su hijo Jesucristo ha regresado para cada uno de nosotros. ¿En cuál basurero te encuentras tú? ¿Dónde te han dejado porque te han pisoteado? ¿Te han maldecido? ¿Te han dicho que no sirves, que eres un bruto, que eres feo? ¿En cuál basurero te encuentras tú? ¿En el basurero de la depresión, de tus problemas, de los sufrimientos? ¿Cuál es el basurero en el cual te encuentras tú? Dios quiere sacarte de ese basurero y te quiere sacar animándote hoy diciéndote lo mucho que te ama. ¿Saben ustedes cómo sé yo que Dios los ama a todos ustedes? Porque yo los amo y yo soy un sacerdote. Tengo un corazón de Jesucristo. En mi ordenación sacerdotal yo me convertí en otro Cristo. Entonces, cuando yo los beso a ustedes con mi sonrisa, con mi piel tan suave, me puse manteca hoy. ¿Ok? Me veo bien, ¿verdad? Todos me dicen, padre, ¿cuál es el secreto de verse tan bonito? La manteca. Me dicen, ¿cuál es el crema que te pones? Me pongo la manteca. ¿No? Y que mi cara, mi cariño hacia ustedes les diga a todos lo mucho que Dios los ama, lo mucho que son amados, lo mucho que son queridos. Dios los ama muchísimo. Dios dio su vida por ti para no tener que vivir sin ti. Y hay solución para todos tus problemas y esa solución es Jesucristo. Él te ama muchísimo. todo lo que estás pasando va a pasar. Va a pasar. ¿No? Vas a estar bien, te lo aseguro yo. Vas a estar re bien tú. Dios está contigo. Te lo aseguro. porque yo estoy contigo. y si yo estoy contigo, eso quiere decir que Dios está contigo. No estás solo. Todo va a estar re bien. Dejen ustedes de escuchar a toda esa mala gente. ¿No? Todos esos que los están maldiciendo. maldecir es decir malas cosas a la gente. Bendecir es decir buenas palabras. Por eso yo siempre los bendigo a todos ustedes. Hello, hello. Hello, hello. Si ahorita están llegando, compartan ustedes llegando, comentando y compartiendo. Estoy viendo todos sus comentarios. Comenten, comenten de dónde me están saludando, ¿no? Llegando y compartiendo y comentando y saludando a todos ustedes. Los amo muchísimo. Me da muchísima tristeza tantas personas que querían mandar a un muchacho por su religión. Son esclavos de la religión. La palabra religión viene de la palabra de latín religare. ¿No? Que quiere decir hacer ligas. De ahí viene la palabra liga. ¿Ok? Entonces te esclaviste. La religión te esclaviza. Jesucristo nos libera a todos nosotros. ¿Ustedes se sienten libres o no? ¿Se sienten libres? Porque yo me siento libre. Las religiones nos esclavizan. La maldad que me han hecho a mí en mi vida fue en las manos de la gente religiosa. Escuchen más en la segunda lectura. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste con esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Tú no has escogido a Dios. Él te ha escogido a ti tal y como eres con todos tus defectos. Yo siempre digo todos somos de DF. DF. ¿Saben qué significa DF? ¿Saben qué significa DF? Defectuoso. Porque todos somos defectuosos. Todos tenemos defectos. Y así nos ama Dios tal y como son. Y así los amo yo a todos ustedes. Bueno, la primera lectura. En aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie pues soy un hombre como tú. Luego añadió, ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de nación que fuere. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión. ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo? Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo? En la iglesia antigua tenían ellos un debate fuerte a quienes podemos incluir y a quienes tenemos que excluir. Acuérdense, los primeros cristianos eran judíos y no querían aceptar a los paganos, a los que no eran judíos, pero para ser judío tenías que hacerte algunas cosas. Una de las cosas, si eras hombre, era circuncisarte. ¿Saben qué es circuncisar? O sea, tengo que explicarlo o lo saben, comenten ustedes. O sea, a veces no sé si ustedes entienden las cosas, entonces no sé si tengo que explicar hasta la circuncisión. Es cuando te cortan, te machucan, no, machucan no. ¿Cómo se dice? Ayúdenme pues, no, la piel, no, al hombre, de su partecita, ok, de su partecita privada, ok. Entonces, ustedes en ese tiempo saben, no había anestesia, ok, no habían pastillas para dolor. ¿Se imaginan a un hombre grande que lo tengan que circuncisar? ¿Quién se va a querer unir con esta religión? Entonces, a Pedro se le apareció en la visión cuando estaba dormido tuvo una visión, Pedro, y en esa visión vio a todos comiendo carne de puerco, carne de marrano, carne de cerdo, que es lo más prohibido para los judíos. Ellos no pueden comer carne de cerdo porque es lo más feo. Y los paganos sí comían eso. porque dice la Biblia no es lo que no es lo que hace sucio al hombre lo que entra por la boca sino lo que sale. Por eso tanto les digo a ustedes las palabras son los que matan. Hoy también en la iglesia tenemos muchos debates a quienes podemos incluir y a quienes debemos excluir. si los homosexuales pueden estar incluidos, las personas divorciadas si deben de estar incluidas. Nosotros somos muy buenos en excluir. Jamás se me va a olvidar el muchacho que yo conocí en Las Vegas. Tenía 26 años cuando yo lo conocí. Pero cuando tenía 17 años él llegó al coro de la iglesia porque era parte del coro llegó vestido de mujer. Ustedes saben las personas pasan por mucho. No debemos de juzgar a nadie. Ninguno de nosotros es mejor que otro. Y el sacerdote cuando lo vio entrando a la iglesia vestido de mujer se le acercó y le dijo tú no puedes estar aquí salte de aquí y lo botó de la iglesia y el fue a la vida de los antros le pegó sida nosotros de la iglesia lo mandamos al mundo lo mandamos nosotros al mundo excluyéndolo eso es lo que hacemos nosotros me da mucha tristeza muchísima tristeza y él me dijo padre yo estaba muy bien en la iglesia a mí me gustaba ir a la iglesia a misa y el sacerdote me votó negamos el bautismo en la iglesia los padrinos tienen que estar casados los papás tienen que estar casados tienen que ir a 10 clases ahorita aquí donde estoy quieren exigir un año de clases para casar a las parejas ustedes creen un año de clases se imaginan un año con razón las personas no no quieren tener nada que ver con la iglesia por tantas reglas todo bien rígido sin comprensión ustedes en sí ya tienen sus vidas tan duras y nosotros añademos y excluimos nos creemos mejores cuantos me están tirando ahorita ustedes saben me están tirando y ellos usan primero de corintios 6 9 y dicen que dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios no hoy no os dejéis engañar ni los inmorales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales entrarán al reino de dios y dicen que yo por verme afeminado no voy a ir al cielo que soy una basura yo de persona por mis manerismos que no merezco ser sacerdote que soy una vergüenza para la iglesia cuando yo estaba en el seminario también me tiraban de por eso un sacerdote que siempre se burlaba de mí y me quería votar del seminario hacía todo lo posible para votarme después este sacerdote salió que era pederasta que abusaba de los niños y me tiraba a mí solo porque no nací yo así no nací con estos manerismos nací yo no así soy no 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 quiero ser de otra manera porque no puedo y como me tiran me dicen que yo no voy a ir al cielo por verme así por tener manerismos afeminados según ellos lo que no entiende toda esta gente es que hasta el mismo demonio puede sacar del contexto la Biblia porque ahí no se refiere porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego yo lo puedo leer en griego toda esa gente que me tira a mí ellos que griego saben analfabetas muchos hasta cuando me escriben les digo primero tomen clases de español y después no comiencen ustedes a tirarme a mí porque para cuando ustedes van yo ya fui y vine eso de afeminados en la Biblia no se refiere a los afeminados eso de homosexuales no se refiere a homosexuales como nosotros los conocemos hoy en día sino en ese tiempo eso de afeminado o lo homosexual era hombres grandes aprovechándose de muchachos no y aprovechándose utilizándolos como objetos entonces la Biblia se está refiriendo a esto no eso de afeminados no Pablo está pensando de de la gente a la que él está refiriendo y eran prostitutos que andaban de cola suelta no personas que tienen manerismos o están afeminados hay que ver el contexto bíblico todas estas personas no saben lo que están diciendo el mismo demonio puede utilizar la Biblia para comprobar su punto de vista el mismo demonio le quería comprobar que tenía razón a nuestro Señor Jesucristo no se acuerdan ustedes de eso cuando lo tentaba en el desierto a lo mejor estas personas sienten que conocen el libro no conocen el libro pero yo conozco el autor y el autor es amor mi Dios es amor mi Dios no es aquel que me va a condenar porque nací yo con características femeninas o porque tengo manerismos si ustedes creen en un Dios que me mandaría a mí al infierno por tener características femeninas o verme afeminado quédense ustedes con ese Dios yo no quiero a ese Dios ese no es mi Dios mi Dios es el que incluye a todos que ama a todos como el padre Adam lo hace saben ustedes en el capítulo ocho del los hechos de los apóstoles no está un eunuco está un eunuco los eunucos eran déjenme leer los eunucos eran los castrados entienden ustedes lo que significa ser castrado o tengo que explicarlo también o sea que le machucaron su cosita ok no y eso era muy común en esos tiempos no habían los eunucos por varias razones les machucaron su cosita ok ok entonces Felipe en el capítulo ocho de los hechos de los apóstoles comenzando del versículo veintisiete se encuentra con un eunuco de egipto un extranjero también Felipe se levantó y se puso en camino y justamente pasó un etíope un eunuco de candases reina de etiopía un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro había ido a jerusalén a rendir culto a dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías el espíritu dijo a Felipe acércate a ese carro y quédate pegado a su lado y mientras Felipe corría le oía leer al profeta Isaías le preguntó ¿entiendes lo que estás leyendo? el etíope contestó ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este fue llevado como oveja al matadero como cordero mudo ante el que lo trasquila no abrió su boca fue humillado y privado de sus derechos ¿quién podrá hablar de su descendencia porque su vida fue arrancada de la tierra el etíope preguntó a Felipe dime por favor a quién se refiere el profeta a sí mismo o a otro Felipe empezó a hablar y a anunciarle a Jesús partiendo de este texto de la escritura siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua el etíope dijo aquí hay agua que impide que yo sea bautizado ahora el libro del deuteronomio prohibía a los judíos incluir a los eunecos ok si tú tenías tu cosita machucada tenías que ser excluido deuteronomio 23 1 ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del señor Felipe no debería de haber bautizado a este eunuco no debería de haberlo bautizado y que hizo Felipe y ustedes saben yo me llamo Adam Felipe ok Adam Jelipe Jelipe ok y que hizo este Jelipe y que haría este Jelipe escuchen Felipe respondió versículo 37 del capítulo 8 de los hechos de los apóstoles puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón el etíope replicó creo que Jesucristo es el hijo de Dios entonces hizo parar su caro bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco ya están entendiendo ustedes lo debería de haber hecho según la biblia no el nuevo testamento no existía en ese tiempo era no más el antiguo testamento Felipe bien sabía que este eunuco castrado sin sin su cosita no debería de haber sido permitido estar incluido en la asamblea la asamblea es la iglesia la palabra iglesia significa la asamblea la comunidad Felipe debería de haberlo excluido pero no lo bautizó como lo hago yo siempre yo no excluyo a nadie a nadie todos son hijos de Dios ustedes saben yo tengo una prima mi prima se casó con un africano en Inglaterra y ese africano es musulmán es de otra religión obviamente no los musulmanes los los de islam y mi mis tíos sus papás son muy estudios estudiados ellos saben re bien no todo han ido han ido a mejores universidades ellos van a la iglesia todos los domingos oh sí claro el hecho de que tú vas a la iglesia todos los domingos no te va a ser cristiano como mucha gente piensa es como decir si yo voy a McDonald's todos los días me voy a convertir en hamburguesa no entonces ellos van a la iglesia todos los domingos pero rechazaron a su propia hija y a sus nietos no los han conocido porque ella se casó con un hombre africano y son racistas y no la aceptaron en su casa mi tío le dijo que si ella llegaría a la casa con ese hombre que la iba a disparar con una pistola la iba a matar nunca han conocido ellos a sus tres nietos hermosos yo he subido fotos de mi prima ella es de Inglaterra yo estoy muy orgulloso de tenerla en mi familia pero cuando ella llegó a mi pueblo sus propios papás la rechazaron pero mi abuelita que nunca fue a ninguna universidad nunca fue a ninguna escuela mi abuelita no sabe leer ni escribir mi abuelita ella la invitó a su casa le hizo de comer tiene una foto grande en su pared con mi prima y sus hijos y su esposo obviamente no más grande que mi propia foto la mía es la más grande en su casa de mi abuelita y todo eso para que todas las lenguas largas pedoras en el pueblo vean que mi abuelita está orgullosa de tener bisnietos africanos negritos mi abuelita está orgullosa de eso y cuando yo le pregunté a ella le dije abuelita y tú sabes que él o sea el esposo de mi prima no es de nuestra religión tú sabes que él no es católico tú sabes que él es musulmán ella me miró a mí y me dice pues yo no sé qué es eso pero yo lo único que sé me dijo ella es que hay un solo Dios y nos ama a todos para eso se requiere ir a una universidad para eso ocupas leer la biblia no para eso tienes que ser un ser humano para eso tienes que ser un ser humano que ama a todos y que vea a Dios en todos y no sentirse mejor no sentir que tu caca no huele y que la de la de otros huele no eres la última coca cola en el desierto todos somos hijos e hijas de Dios todos y cada uno y porque Felipe podía bautizar al eunuco porque miren ustedes me tiran por ejemplo a mí diciéndome que eso de que me veo afeminado y la biblia en la carta de primero de corintios dice que yo me voy a ir al infierno verdad no o sea sacan versículos de la biblia sin contexto sin saber algo de la historia de los lenguajes bíblicos toda esa gente se deberían de poner a estudiar no o sea no quieren enseñar a los niños llorar o sea yo pasé doce años fregándome en el seminario ok estudiando la biblia y me están sacando versículos de la biblia mandándome al infierno maldiciéndome la biblia por ejemplo permite la esclavitud san pablo dice esclavos obedezcan ustedes a sus amos ustedes creen que la esclavitud es buena a ver comenten porque no están comentando ustedes yo estoy leyendo todos sus comentarios comenten compartan no esta grabación por favor llegando comentando y compartiendo hello hello ustedes creen que la esclavitud es buena pero la biblia la permite porque era hace dos mil años la esclavitud era algo normal pablo dice esclavos obedezcan a sus amos entonces porque la biblia hay que verla completa la biblia fue escrita por hombres no cayó del cielo y esos hombres tenían prejuicios cuando la estaban escribiendo la biblia está inspirada hay que tomarla en serio pero hay que verla en su contexto porque como el padre adam yo también estoy inspirado soy ordenado sacerdote yo digo muchas buenas cosas pero a veces digo una babosada o no verdad no a veces digo palabras que no debo de decir ok y ustedes que me van a dejar de ver porque dije algo que no debería de decir no me perdonan porque soy un ser humano no es lo mismo cuando estaban escribiendo todas las cartas en la biblia hay que no tomar todo en contexto y el eunuco le contestó a felipe con el libro de isaías del profeta isaías entonces felipe tiene isaías metido en su cabeza y isaías 56 comenzando del versículo 3 dice el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al señor no debe decir el señor me excluirá de su pueblo el eunuco es un extranjero esta de es de etiopia de áfrica él no debe de decir dice el profeta isaías que dios me excluye porque soy de otra nación cuando la biblia habla de la nación no está hablando de otros países está hablando de otras religiones dios es dios de todos hay un solo dios un solo y es dios de todos como dijo mi abuelita de quien sacó ella eso del espíritu santo quien le habla a mi abuelita en su oración y yo les ofrezco su fe de ella el señor ahí continúa el profeta isaías el señor me excluirá de su pueblo el señor me excluirá de su pueblo pregunta el profeta isaías no dice la biblia tampoco debe decir el eunuco no soy más que un árbol seco porque así dice el señor a los eunucos que observen mis sábados que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad eso les será mejor que tener hijos e hijas también les daré un nombre eterno que jamás será borrado y a los extranjeros que se han unido al señor para servirle para amar el nombre del señor y adorarlo a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto los llevaré a mi monte santo los llenaré de alegría en mi casa de oración aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos así dice el señor omnipotente el que reúne a los desterrados de israel reuniré a mi pueblo con todos otros pueblos además de los que ya he reunido capítulo 56 del profeta isaías están viendo ustedes por eso felipe incluyó al euneco al hombre castrado debemos nosotros de excluir hoy a los que se sienten excluidos cuantos en la iglesia quieren excluir a las personas afeminadas los de otras religiones evangélicos otros cristianos católicos bien persinados bien rígidos muchos obispos muchos sacerdotes están muy buenos para excluir en la iglesia católica para votar a la gente rechazarlos yo no soy uno de estos yo quiero seguir a felipe es con razón que no me dieron el nombre felipe adam felipe cotas porque yo no excluyo a nadie todos son hijos e hijas de dios todos y cada uno este eunuco tenía el temor de dios dice la biblia y la primera lectura de este domingo dice que el que teme a dios dios lo acogerá que es el temor de dios es ser consciente de la presencia de dios en cada momento de mi vida dios está con ustedes yo lo sé porque yo estoy con ustedes no están solos los amo muchísimo a todos ustedes a cada uno me duele mucho tantos de ustedes que me escriben que han sido ustedes excluidos por ser homosexuales o afeminados me duele mucho porque han sido casados varias veces verdad han sido muchos de ustedes divorciados varias veces los tachan a ustedes me duele mucho mi corazón no se sienten ustedes acogidos mi deber y mi labor es asegurarme de que todos ustedes están conectados conmigo porque mientras que ustedes estén conectados conmigo están conectados con Dios y con la iglesia cuando se desconectan de mí se desconectan de la iglesia porque yo soy la iglesia yo soy el cuerpo de Cristo nosotros somos la iglesia tú eres la iglesia cuántos de ustedes dicen padre yo tengo familiares que no tienen fe no tienen religión no tienen esto no tienen esto ¿a dónde van a ir? tu labor es asegurarse de que ellos están conectados contigo que no se desconecten de ti que no se despeguen de ti porque cuando están contigo están con Cristo mientras que estén contigo conectados a ti están conectados a la iglesia y están recibiendo el sacramento el sacramento no es solamente los siete sacramentos que nosotros tenemos en la iglesia ¿verdad? ¿no? no no los siete sacramentos son los sacramentos oficiales el sacramento es una manera en la que Dios nos comunica su gracia su vida nosotros tenemos que ser el sacramento en nuestras casas para que fluya la gracia de Dios ustedes sean ese amor en sus vidas ahora comenten todas sus necesidades porque yo estoy orando por todos ustedes ahorita comenten por favor todas sus oraciones estoy leyendo todo lo que ocupan ustedes en sus vidas los amo yo muchísimo muchísimo a todos ustedes me duele mucho mi corazón cuánta maldad cuánta maldición en nombre de la religión en nombre de la fe mal entendimiento de la biblia sacar todo del contexto no dejen ustedes que alguien les diga que ustedes están excluidos dios los ama tal y como son ustedes yo lo sé porque yo los amo a ustedes mi abuelita la que me enseñó mi fe cuando mi abuelo llegaba con el trigo recién cortado del campo e hicieron harina y mi abuelita la formó en pan y la metió al horno y yo y mi hermano esperando a que salga el pan recién ordenado y que nos los va a dar de comer y ella hizo una señal de la cruz en el pan nos lo dio y dijo este pan ustedes llévenlo a los vecinos llévenlo a los vecinos porque ellos tienen más niños que nosotros son más pobres que nosotros llévenlo a ellos porque el pan es para compartir el pan somos nosotros yo me estoy compartiendo con ustedes porque los amo tan mucho a cada uno de ustedes compartan ustedes sus vidas amense de donde aprendió mi abuelita todo eso rezando su rosario saben hoy es el día de las madres hablé a felicitar a mi mamá la amo muchísimo a mi mamá no la amo mucho el 26 de mayo es el día de las madres en polonia es cuando voy a hablar a mi abuelita la amo muchísimo a mi abuelita también y me hizo recordar el tiempo en la vida de mis papás cuando el señor obispo me habló y me dijo que me iba a ordenar sacerdote yo lo primero que quería hacer es llamar a mi mamá y le marqué y le dije mamá el señor obispo me dijo que me va a ordenar sacerdote en tal día yo esperaba que ella me iba a decir ay que bien mi hijo claro que voy a estar ahí pero ella lo primero que me dijo era y tu papá va a estar porque si él va yo no voy dijo mi mamá y lo primero que sentí era mucha tristeza en mi corazón como nos dañamos cuando hablé a mi papá también él dijo y tu mamá va a estar porque si ella va a estar yo no voy mis papás son divorciados no se pueden ver ni en pintura y yo 10 años orando para que Dios tocara su corazón de ellos como estoy orando por todos ustedes y por todas esas personas malas que me tiran a mí que me juzgan que me dicen que me voy a ir al infierno por verme afeminado por tener manerismos pido por todos ellos que Dios les suavice sus corazones a todos ellos que les dé amor comprensión todos los días pido por todos mis enemigos como nos llama nuestro Señor Jesucristo todos los días pido por todos mis enemigos y los invito a que hagan lo mismo y yo le dije al rector del seminario le dije padre mis papás no van a venir a mi ordenación sacerdotal porque no se pueden ver ellos no quieren estar en el mismo lugar y él me dijo no te preocupes a tu mamá la vamos a poner a un lado de la catedral y a tu papá y a tu papá en el otro vamos a ponerlos y así pasó y yo estaba orando tanto para un milagro y en el momento de la paz en la misa de mi ordenación cuando el Señor Obispo dijo dense ahora una señal de la paz mi papá salió de su lado de la catedral y se fue a donde estaba mi mamá y le dio la mano y le dijo la paz esté contigo y los dos comenzaron a llorar y yo lo vi y se dieron un abrazo el milagro más grande de mi ordenación por el que yo estaba pidiendo 10 años ¿por qué están pidiendo ustedes sus hijos que tienen corazones duros sus esposos si Dios puede mover montañas Él puede mover un corazón chiquito yo sirvo como prueba de esto yo estaba orando tanto por mis papás para que Dios tocara su corazón duro que tenían su corazón lleno de odio lleno de malicia lleno de rencor y Dios entró a suavizar su corazón y les tocó su corazón por lo que yo estoy orando por cada uno de ustedes ahorita para que Dios infunda ese amor en su corazón para que Dios infunda el amor en los corazones de sus hijos de sus esposos Pedro estaba en la cárcel estaba encadenado y no podía salir de la cárcel pero la iglesia estaba orando por Pedro y cuando la iglesia se puso a orar Dios mandó un ángel del cielo para que saliera ese ángel y liberara a Pedro de la cárcel donde estaba ese mismo ángel Dios está mandando ahorita mismo porque yo estoy orando por cada uno de ustedes oren conmigo en este momento por sus necesidades por sus hijos comenten ustedes con los nombres de sus hijos los nombres de sus familiares comenten ustedes con todas sus necesidades yo estoy orando en este momento estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo que me está entrando que me está entrando en este momento para que suavice esos corazones como suavizó los corazones de mis padres para quitarnos ese corazón de piedra de odio, de rencor y darnos el corazón listo para amar listo para perdonar listo para abrazar listo para callar la boca ustedes ustedes hagan esto por favor en sus vidas cuáles son sus peticiones que tienen ustedes en este momento mi abuelita orando cuarenta y cuatro años para que se convirtiera mi abuelo no hay nada que Dios no permite que no sea por el bien de nosotros yo sé que muchos de ustedes están sufriendo muchos tienen muchos problemas ustedes algo que les puedo decir muchos sufrimientos cuáles son sus sufrimientos comenten para que podamos orar todos comenten ustedes Dios escucha sus sufrimientos cuando yo era diácono en Michigan cuando era diácono pasó una tormenta de nieve en ese estado pasan muchas tormentas y llegué yo a una casa destrozada por el dolor porque el papá salió en la mañana para irse a trabajar y no llegó al trabajo por tanta nieve que cayó regresó a la casa y se puso a quitar la nieve con una máquina y no se dio cuenta que su hijo de cuatro años se salió de la casa y entró en su troca para mover la troca y dio para atrás en la troca y machucó a su propio hijo solo me dijo que sintió cuando los huesos se le estaban craqueando machucando mató a su propio hijo de cuatro años en un accidente horrible y entro yo a ese dolor en esa casa y cuando la mamá del niño me vio me agarró del cuello de los hombros y me dijo padre ¿por qué? Dios permitió eso ¿por qué? ¿por qué? yo no sabía qué decir ella me decía ¿por qué? yo no sabía qué decir y le dije yo no sé por qué yo no sé por qué porque ¿qué puedes decir? ¿qué puedes decir en una situación así? y en eso la abuelita me miró a mí y me dijo está bien padre tú no tienes que decir nada solo que estás aquí eso es lo que cuenta solo que estás aquí con nosotros eso es lo que cuenta y ese es el Dios de nosotros el Dios que está con nosotros no para arreglar todos nuestros problemas sino para acompañarnos en nuestros problemas otra tormenta que pasó en Crescent City cuando yo era párroco yo fui de Michigan de tormentas de nieve a tormentas de lluvia en Crescent City y allá pasaban tormentas fuertes no el viento sacudía a las casas y entro yo en una casa pasa la tormenta y todos están súper espantados menos un niño de seis años y le pregunto a él ¿y tú por qué no tienes miedo? y él me mira a mí y me dice porque mi papi está en la casa mi papi está en la casa no tengo miedo ¿y tu papi está en tu casa? ¿está tu papi en tu casa? si nuestro padre está en nuestra casa ¿dónde está tu casa? ¿qué decimos antes de comulgar? señor yo no soy digno de que entres a mi casa interior ¿no? ¿se acuerdan ustedes que una señora Juana ella vino conmigo y yo le dije ¡ay! le digo Juanita le digo ¿y tú por qué con tantas maletas? ella me dice es que voy a Tijuana le dije ¿y por qué vas a Tijuana? ella me dice es que fui con un sacerdote y le dije yo a él que estoy buscando a Dios y y voy a Tijuana me dice Juanita ¿y por qué vas a Tijuana? porque el sacerdote me dijo Dios está en ti Juana Dios está en ti Juana ¿les da risa o no? ¿dónde está Dios? adentro de nosotros no allá flotando ¿ah? Dios está adentro de nosotros Dios está contigo no estás solo y yo sé que no estás solo porque yo estoy contigo Dios está contigo no estás solo todo va a estar bien no estamos atorrados nosotros cuando caminamos por las tinieblas si no estamos caminando tú estás caminando todo va a estar re bien en tu propia vida todo va a estar re bien el evangelio de hoy en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos como el Padre me ama así los amo yo permanezcan en mi amor permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos permanecen en mi amor lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena ¿ah? ¿están alegres ustedes? yo sí tengo mucha alegría no tengo problemas obviamente como todos siempre les cuento de mis problemas pero soy alegre porque Dios está conmigo y este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado este señor predicador Elmer Scott el que yo subí que se burló tanto de mí no me hizo bullying por medio de las redes sociales ¿verdad? ustedes vieron ese video donde él es un evangélico se burla de nuestro señor San José dormido que yo promuevo tanto de hecho Julisita y Eric están ahorita en su casa en Las Vegas para que vayan todos ustedes con ellos los que me están viendo de Las Vegas por un San José dormido tienen muchos porque les llevé yo los San José dormidos vayan a su casa tienen mis paquetes ellos bendecidos exorcizados todo tienen sirios grandes biblias que yo besé personalmente no hice una dedicación para todos ustedes Julisita y Eric tienen todo en su casa él se burló tan feo de mí ¿verdad? ¿y yo qué hice? ¿le respondí? no y yo podía porque yo también sé la Biblia ¿o no? la estudié pero no de nada sirve le respondí yo con mucho mucho amor le mandé yo una invitación a mi casa le dije que le voy a preparar una cena rica polaca con un trago de vodka polaca hecha por mi abuelita ustedes saben que mi abuelita estuvo en la cárcel por hacer vodka oh sí eso no sabían oh sí mi abuelita hace su vodka y los comunistas la metieron en la cárcel ajá y la sacamos obviamente con una mordida la sacamos con una mordida dándoles vodka a los oficiales la sacamos a mi abuelita pero lo lo invité a este señor y él me respondió hasta me llamó padre me dijo padre lo que ellos no hacen porque ellos dicen que la Biblia prohíbe llamarle padre no cada vez que subo algo yo ahí están todos los evangélicos y todos de otras religiones comentando no se dice padre no se dice padre no se dice como ay yo nunca me pongo a contestar a todas esas personas de que nos sirve mi fe no es para pelear yo la promuevo con mucho mucho amor ¿verdad? ¿y qué pasó? hemos comenzado nosotros yo con este pastor con este predicador Elmer Scott que hemos comenzado nosotros conversar una bonita amistad sí así él no es mi enemigo yo lo amo mucho yo le dije yo te quiero mucho yo no quiero hablar contigo de estatuas o imágenes o versículos bíblicos mejor vamos a hablar de la vodka vamos a hablar de algo que tenemos en común no así tenemos que ser ojalá que ustedes están aprendiendo algo de mí de cómo ser en sus vidas porque tienen muchas personas que se cambiaron de religión o otras cosas en sus propias en sus propias vidas ¿no? y así tenemos que ser bendecirnos la palabra bendecir quiere decir decir buenas palabras de latín benedicher ¿no? los amo yo muchísimo a todos ustedes ya se me secó la garganta déjenme remojarla ay pero con agua vayan todos los que están en Las Vegas por un San José dormido no me me si debo yo de subir todos los milagros que las personas están reportando por el San José dormido le pegan sus peticiones debajo del San José dormido ¿ok? no y él nos responde no es muy poderoso el Papa Francisco nos llama a esto ahorita a que nosotros pongamos todas nuestras peticiones debajo del San José dormido porque Santa Teresa de Ávila en sus visiones ella escuchó al Señor Jesús decirle que no le va a negar nada a su padre adoptivo San José le pegas algo debajo y él duerme encima de nuestras necesidades Julisita y Eric tienen todo en su casa en Las Vegas para que vayan ustedes con ellos por favor ¿ok? están todo el día hoy en su casa esperando a todos ustedes mi abuelita me enseñó todas estas cosas yo les doy su fe de ella la amo mucho a mi abuelita y la extraño yo muchísimo es un es el amor de mi vida estoy pensando en ella ahorita me llegan pensamientos bonitos les doy una bendición a todos ustedes teníamos unos problemas para poder transmitir por eso no estoy viendo los comentarios no por eso tuve yo que transmitir así ustedes saben a veces pasan las cosas ok pero por lo menos puedo yo llegar a ustedes con mi teléfono les sirvió algo esto les sirve si les sirve compartan ustedes por favor para que más personas se nutran pongan un like un me gusta en mi página de facebook ok vayan a mi canal de youtube y suscríbanse por favor así estamos guajoloteando a toda la gente que me odia y que es mala y que siguen hablando peces porque les gustaría un padre rígido eso quiere la gente no no un padre así abierto y amoroso como yo eso no les gusta a la gente no sé por qué a muchos no les gusta muchas muchas personas en la iglesia aprendieron algo hoy comenten ustedes por favor si comentaron si aprendieron algo los amo yo muchísimo a todos ustedes déjenme darles una bendición la información de Julisita y Eric está en mi facebook búsquenlo ahí está no marquenles ellos están en su casa esperando les pueden mandar las biblias sirios grandes gruesos para todos ustedes biblias besadas firmadas dedicadas por mí a cada uno de ustedes todo lo tienen ellos todo les lleve el san jose dormido los rosarios de san benito tienen en su casa los rosarios de san benito que protegen del mal mi abuelita lleva un rosario de san benito como yo siempre todo eso yo les enseño porque les ha servido a mi abuelita y si le ha servido a ella y me sirve a mí yo sé que les sirve a todos ustedes ¿verdad? no somos católicos yo soy orgulloso de mi fe católica yo promuevo a mi fe católica yo soy católico y no tengo que bajar a ninguna otra religión no no tengo que menospreciar a otras creencias yo amo a todas personas así tenemos que ser todos no amándonos ¿les sirvió algo de este eunuco que Felipe no debería de haber bautizado porque la Biblia lo prohibía y lo bautizó? ¿les sirvió esto? comenten pues ¿no? ¿les sirvió? Felipe no debería de haberlo incluido era extranjero pero lo incluyó ¿y qué piensan ustedes de todo esto que la gente me dice que yo me voy a ir al infierno porque me veo afeminado y que no debería de decirles hello hello yo no puedo ser diferente soy como soy ¿verdad? ¿no? yo los amo muchísimo a todos ustedes ¿ok? a cada uno de ustedes ¿les sirvió todo esto? de la explicación de incluir a todas las personas y no discriminar en la iglesia primitiva tenían el debate ¿a quién podemos incluir y a quién excluir? lo que está pasando ahorita también muchos debates a quién podemos incluir o excluir y Dios le respondió a Pedro en la visión que comía el puerco lo que los judíos jamás podían hacer es como ver en la misa una chuleta de puerco y un whisky ¿ok? o una vodka en vez de vino y pan ¿ah? entonces no seamos nosotros los que excluimos sino siempre los que incluimos a todos los amo yo muchísimo a todos ustedes no incluyan siempre a todos nunca rechacen a nadie en sus familias no anden ustedes con versículos de la Biblia no debes de vivir así 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 no nada de esto pida por las personas para que Dios los toque y su trabajo principal de ustedes es asegurarse que las personas estén conectadas a ustedes en sus familias si por tus palabras tus hijos o tus nietos se te van nada de esto les voy a decir sus verdades y a ti quien te dice tus verdades ¿ah? ya estamos hartos de escuchar verdades ¿no? por eso tanta depresión tanto suicidio ocupamos aliento amor comprensión ¿ah? no anden ustedes así solo hay que decir las buenas palabras que los hombres tienen que escuchar dice la Biblia buenas palabras ok los amo muchísimo les doy una bendición a todos ustedes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén hello 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 llegando y compartiendo no sean gachos compartan no compartan ustedes vamos a aplastarles la jeta ¿saben cómo aplastamos la jeta a todos los que odian al Padre Adam no compartiendo compartiendo mi página de Facebook suscribiéndose a mi canal de YouTube poniéndole un like ahorita ok porque les duele mucho ay ustedes no saben les duele que a muchos de ustedes les caigo bien eso les cae tan gordo a tantos no les encantaría esconderme o verme no sé ok les encantaría de veras les encantaría no cuando yo me venía de de Las Vegas les cuento yo no más esto pero no más para ustedes ok no digan ninguno de ustedes es chismoso ¿verdad? no van a decir a nadie ¿verdad? no ok cuando yo me venía de Las Vegas no tenía yo prohibido transmitir mis misas de veras no me querían esconder porque pues a usted a muchos de ustedes les gusta lo que yo digo pero a la jerarquía de la iglesia o a muchos sacerdotes persinados rígidos no celosos odiosos no no entonces querían que yo me escondiera por eso me mandaron a donde estoy quizás Dios les dio un guajolotazo porque pasó el COVID me encanta como es Dios no Dios tiene la última palabra la justicia es de Dios les dio una madriza pero fuerte a todos ellos porque pasó el COVID y el padre Adam salió y ahorita ellos no querían que la gente de Las Vegas me viera ¿verdad? no querían hacer todo lo posible para que la gente no vaya a escucharme en las misas de veras cuando yo estaba en las misas todos ustedes que se acuerdan de ese tiempo no tenía yo prohibido decir a qué hora yo decía la misa la gente no podía saber cuando yo daba la misa ¿saben ustedes eso? o no todos ustedes que me ven de Las Vegas se acuerdan de esos tiempos hablaban ustedes a la oficina de la parroquia y no podían ustedes saber la hora de que da el padre Adam la misa ¿se acuerdan? ¡y sas! pasó el COVID y ahorita todo el mundo en Las Vegas me está viendo porque ya que pasó el COVID ya tenía yo que transmitir las misas a huevo ¿ok? entonces ya no podían ellos decir ¡oh no! ahorita ya digo todo abiertamente ¿no? porque ustedes saben ¿pa' qué ser falso? ¿pa' qué pretender? ¿pa' qué decirles mentiras? pero no sirve hay que ser transparente ¿no? yo no puedo ser diferente de lo que soy aunque muchos quieren que yo sea ¿ok? yo no puedo tengo que ser yo ya pasó el COVID y les dio el guajolotazo y tantos están viendo ya ven ustedes cómo es Dios en su tiempo Dios se encarga de todo ustedes confíen en Dios confíen en Dios Vicky González está preguntando ¿por qué padre? ¿por qué qué? no entiendo ¿por qué no querían que me vieran? pues por los celos porque les digo las cosas no hay muchos que no en vez de aplaudir y decir ¡ay qué bien que hay un sacerdote que les llega a la gente que sabe explicar a que la gente entienda en vez de celebrar eso no celebran esto por sus celos y envidia no la iglesia es como una empresa ustedes saben ¿verdad? la institución o claro no voy a entrar tanto en esto porque tengo que medir mis palabras ya saben hay mucha maldad adentro de la misma iglesia ¿quieres conocer al demonio? vente a la iglesia de veras vente a la iglesia es donde yo he conocido el demonio adentro de la iglesia no afuera adentro de las personas malas muy malas muy malas que se creen mucho jamás se me va a olvidar yo que teniendo que celebrar un funeral de un muchacho de 19 años que se suicidó y el viernes teníamos la costumbre de tener la adoración del santísimo y tenía y tenía yo que interrumpir la adoración la adoración del santísimo y ¡sas! ¡sas! no les digo a todas ellas las adoratrices del santísimo les digo les vamos a tener que interrumpir su tiempo para hacer el funeral y estoy yo en la oficina de la parroquia y llegan ellas y dicen a la secretaria ¡el padre Adam no tiene respeto al santísimo sacramento porque nos está quitando nuestro tiempo con el señor Jesús! y yo estaba escuchando no a ellas hablando mal de mí ¡sas! abro la puerta salgo para afuera y las miro a ellas y les digo buenas tardes y ellas cuando me vieron a mí ¡buenas tardes padrecito! ¡buenas tardes! ¡qué gusto de verlo! ustedes conocen esa gente ¿verdad? que te meten el cuchillo detrás y enfrente de ti que te dicen bonitas palabras en la iglesia comen santos y en sus casas zurran demonios ¿no? de doble cara las personas y les digo ¿ustedes dicen que son gente de oración? oh claro padre nosotras somos las adoratrices del santísimo sacramento pues paren ustedes de orar dejen de orar les dije dejen de orar no oren ustedes dejen de orar porque lo que están haciendo ustedes no es oración lo que hacen ustedes no es oración porque si su oración de ustedes no las lleva a sentir compasión por una familia que ha perdido su hijo eso no es oración paren y comiencen de nuevo paren y comiencen de nuevo tantas personas bien persinadas se olvidan del prójimo bien se dan golpes del pecho en frente del altar y que dicen cuando dicen no por mi culpa por mi culpa por mi culpa que dicen a quien friego a quien friego a quien friego no así se dicen no a quien no quiero decir una palabra pero tengo que medir mis palabras tengo que medir mis palabras yo así dicen a quien friego las personas que piensan que Dios está allá flotando Dios está en el ser humano quieres amar a Dios ama a tu prójimo quieres ver a Dios muchos de ustedes se rellenan como tiendas religiosas de imágenes no pueden ya tener más imágenes mira a tu esposo él también representa de Dios es la imagen de Dios aprenda a amar a Dios en él aprenda a amar Dios en tus hijos en tu prójimo eso de amar a Dios que está allá en las nubes eso cualquiera lo hace pero amar a Dios en quien me odia amar a Dios en otras personas eso si es difícil porque las personas nos hacen daño o no las personas son malas ese día si me salió no y no podía yo aguantarme muchas veces me aguanto con todas esas personas pero ya ese día no podía yo ¿dónde está la compasión? en la Biblia nosotros leemos que Dios hace que el sol pega igual a los buenos y a los malos a los buenos y a los malos Dios nos dice sean perfectos como su padre celestial es perfecto esa palabra perfección jesid en hebreo significa misericordia quieres ser perfecto como Dios es perfecto tienes que ser misericordioso la misericordia esa es la perfección que Dios quiere de nosotros la misericordia a eso nos llama Dios ser misericordiosos Dios no se acuerda de lo que tú hiciste tú tienes memoria por eso te acuerdas de lo que te hizo tu esposo no todos esos que vienen conmigo y dicen padre no yo he perdonado a mi ex esposo pero déjame contarte todo lo que me dijo ese hijo de la no lo perdonó no lo perdonó de labios solamente pero no de corazón hay que perdonar del corazón y como se perdona del corazón como nos perdonó Dios Dios no se acuerda de lo que hiciste sor Faustina Kowalska a la que le apareció el Señor de la Divina Misericordia él le dijo a ella vete con el sacerdote y dile que yo me estoy apareciendo a ti y ella se fue pero el sacerdote no le creyó porque te imaginas si tú vas con un sacerdote y le dices padre Dios me habla tampoco te va a creer verdad entonces el sacerdote le dice a ella si de veras Jesús se te está apareciendo pregúntale qué es lo que yo le conté en mi última confesión entonces ella va y le pregunta él le dice señor Jesús el padre me dice que no me va a creer si tú no me dices qué es lo que él te contó en su última confesión y él la mira a sor Faustina y le dice dile a ese sacerdote que yo no me acuerdo yo no me acuerdo y tú te acuerdas tú te acuerdas porque mis papás se divorciaron mi papá me dijo si yo hubiese podido perdonar a tu madre por ponerme los cuernos no no me hubiese yo divorciado de ella mis papás se divorciaron porque no podían olvidarse de lo que se hicieron uno al otro y se destruyó mi familia cuántos de ustedes pasan por lo mismo Clara Barton la fundadora de la Cruz Roja Internacional a ella su esposo le puso los cuernos a ella con su mejor amiga y después de un tiempo ella tomó para atrás a su esposo lo aceptó para atrás y también se comenzó a relacionar con su mejor amiga y todas las pedoras del pueblo las lenguas largas empiezan a hablar y le dicen Clara que no te acuerdas de lo que él te hizo cómo es posible que puedes tú salir con ella no te acuerdas lo que ella te hizo y ella los miró a todas ellas y les dijo no me acuerdo de lo que él me hizo o de lo que ella me hizo pero me acuerdo del momento exacto en el que yo decidí perdonarlos me acuerdo del momento en el que yo decidí a perdonarlos así tenemos que vivir nosotros no que te vas a olvidar de lo que te hicieron como te dicen muchos nomás olvídate cómo te vas a olvidar no te vas a olvidar pero cada vez que te vienen esos pensamientos de que tu esposo te engañó o lo que sea que te hicieron reemplazas esos pensamientos del momento en el que tú decidiste perdonar a eso los llamo yo a ustedes vivan el momento del perdón vivan ustedes el momento del perdón en sus vidas hoy es el día de las madres mi mamá mi mamá después de que hay esto es también duro de contar y con eso voy a terminar porque voy a tener mi corazón adolorido después de contarles esto mi mamá después del divorcio de mis padres trajo a un hombre a la casa y yo obviamente no quería a ese hombre porque yo quería a mi familia junta todos y hubo muchos pleitos conmigo y con ese señor y después de un tiempo mi mamá llegó conmigo y me dijo porque él le dijo a ella o se va a él o me voy yo le dijo ese hombre a mi mamá y mi mamá vino conmigo y me dijo tú te tienes que ir con tu padre tú te tienes que ir con tu padre se imaginan ustedes la traición que sintió mi corazón se imaginan ustedes y cargaba yo con todo eso porque cuando fui con mi papá él ya tenía su familia yo no podía vivir con él me tuve que ir a vivir con una tía y cargaba yo con todo eso por muchos años hasta que un día escuché al señor Jesús de la cruz decir padre perdónalos porque no saben lo que hacen padre perdónalos porque no saben lo que hacen llegó mi liberación mi liberación llegó y ahorita amo mucho a mi mamá me costaba mucho porque la traición duele duele mucho no ustedes han sido traicionados en sus vidas amo mucho a ella y les cuento eso no porque me quiero recordar de lo que pasó sino para decirles que hay posibilidad de perdonar cualquier traición en la vida yo sé que es por muchas cosas que Dios ha permitido que yo pasaría por todo esto yo sé esto para poder entender a todos ustedes en sus propios dolores por eso no me cuesta nada invitarlos a perdonar y no a olvidarse porque no es posible olvidarse no podemos nosotros olvidarnos sino a vivir el momento del perdón feliz día de las madres a todos ustedes yo amo mucho a mi mamá mi mamá pasó por mucho en su vida mi abuelo pagó a que mi abuelita la abortara ya tenía la cita él pagada casi a fuerzas quería llevar a mi abuelita que abortara a mi mamá mi abuelo era muy cruel con ellos cuando estaban creciendo yo puedo comprender a mi madre comprendiendo su pasado nadie nos puede ofrecer de lo que no tiene mi mamá me amó tal y como sabía ella no me podía amar como no sabía amar ella me amó tal y como ella sabía amarme y tu madre también te amó tal y como podía y sabía tu papá quieres la liberación viva el momento del perdón que este sea ese momento en sus vidas y ya no mencionen ustedes a sus seres queridos lo que les han hecho en el pasado ¿cuántos de ustedes vuelvan a mencionar me hiciste esto 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 eso no es amor eso no es amor tenemos que hacer lo que Cristo hizo Él dio todo por nosotros no hay amor más grande que el amor que entrega todo el sacrificio feliz día de las madres a todos ustedes no saben como siente mi corazón tanto amor yo sé que muchos de ustedes sufren mucho siguen mandándome muchos mensajes yo los leo todos les prometo yo leo todos los mensajes siguen mandándome ustedes no todas sus necesidades no en la noche estoy yo bien desparramado bien echado y leyendo todas sus necesidades no que ustedes tienen en sus vidas cuánta pobreza en latinoamérica leo todo y pido por todas sus necesidades mándenme ustedes muchas muchas mensajes no no dejen al padre Adam descansar y pónganle un like en esta página compártanla ok y acuérdense de suscribirse en mi página de YouTube todo todo y les mando una bendición a todos ustedes hoy feliz domingo mucho mucho amor y todo lo que me sobra hello hello